Muy buenas, bienvenidos al canal En el vídeo de hoy vamos a estar regalando contenido para este juego Aion Classic, caja de selección de atuendos de Solorius adorables Vale, son estas dos cosas, elige entre tres atuendos de Solorius para tus personajes El código es de un solo uso, como digo siempre Y la primera persona que vaya a las instrucciones y canjea el código que vamos a mostrar a continuación Va a ser la persona que pueda disfrutar de este contenido Como digo siempre, esa persona que consiga canjearlo estaría muy agradecido de que lo pusiera en la caja de comentarios Que le ha sido el afortunado o afortunada en poder quedarse con este contenido Así las demás personas que vayan a intentar canjearlo, a la vez que lo intentan canjear el código Puedan leer en la caja de comentarios si ha habido alguna persona ya que lo haya canjeado Así no hacemos perder el tiempo a los demás usuarios, vale Vamos a mostrar ya el código, es este que tenéis aquí Lo mejor, como digo siempre, es que pauséis el vídeo o saquéis una captura con vuestro móvil Y vayáis a las instrucciones que vamos a leer a continuación a canjear este código Aquí también estamos viendo el código, aquí no está el entero, vale Mejor que lo cojáis del otro lado y pone para canjear tu código Primero necesitarás una cuenta de NCSoft Puedes crear una aquí Inicia sesión en administración de cuentas o haz clic aquí Haz clic en la pestaña aplicar código Introduce tu código de 13 o 20 dígitos en la sección correspondiente Y haz clic en activar Accede a la pestaña Ion Classic de la sección códigos de serie no usados Y haz clic en aplicar Los artículos en el juego se entregarán en la pestaña entregas de nube negra Del buzón del juego Así que nada, vamos a echar para atrás para que veáis el código otra vez Es este que está aquí porque en el otro lado no salía entero Lo vuelvo a dejar aquí Y como digo siempre, si vais a realizar alguna compra en la tienda Epic Game Store Estaría muy agradecido de que nos pusierais este código que os estamos dejando aquí en pantalla Y lo mismo, si vais a hacer alguna compra dentro de la tienda de Fortnite Algún pase de batalla, alguna skin, algún gesto, cualquier cosa que cueste pagos en la tienda de Fortnite Os estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código que os estamos dejando aquí en pantalla Así que nada, para no alargar más esto, como os digo siempre Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a like y compartir para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós